Hola amigos de YouTube, hoy vamos a revisar la retrocompatibilidad del Xbox 360 La mejor manera de jugar juegos de la primera generación Xbox, el Xbox original, es mediante este cable componente Este cable componente da una señal analógica de alta definición, pero como ya saben, muchos de los televisores modernos no tienen una entrada para señal analógica Así que necesitan un convertidor que convierta la señal analógica a señal digital Por medio de ese convertidor vas a poder conectar tu Xbox original a una tele moderna que va a ser tener una entrada HDMI Existen convertidores como por ejemplo el gato que es un capturador La primera generación que salió del gato HD tenía una entrada de componente en donde podías conectar ese cable Y te da una salida HDMI que la puedas conectar a tu televisor Y de esa manera vas a poder jugar tus juegos de Xbox original en la mejor resolución originalmente con el hardware original También cuando buscaba los accesorios para este video encontré esta caja de acá que es un convertidor de señal Wi-Fi para el Xbox original Como ya saben, miren, esta tecnología existía en ese tiempo Existen tres modelos de Xbox 360 El Xbox 360 original, el Xbox 360 Slim o conocido como Xbox 360 S y el Xbox 360 E Este salió en el 2005, en el 2010 y en el 2013 Como ya saben, ustedes, este de aquí tuvo problemas El famoso anillo rojo de la muerte Si van a comprar uno de estos, asegúrense de que haya sido fabricado después de noviembre del 2009 Que fue cuando Microsoft puso el chip Jasper en los Xbox 360 De ahí en adelante el Xbox 360 ya no tuvo ese problema del anillo rojo de la muerte Si es que tendría que escoger una consola como la mejor retrocompatible de Xbox 360 Yo iría por esta de aquí Por la sencilla razón de que esta la vas a poder modificar si es que deseas Ya sea agregarle ROMs, etc. Otra razón es de que esta de aquí no va a tener el anillo de la muerte Es el problema que tuvieron la primera generación de Xbox 360 Y si es que quieres agregarle Storage o un disco duro, memoria Vas a poder hacerlo ya sea de la marca original Xbox o un disco duro externo de otra marca También lo vas a poder hacer en esa consola Y también se van a poder hacer en las otras consolas si le quieres agregar memoria Este de aquí sería la segunda opción Si es que vas a poder jugar juegos Xbox 360 retrocompatibles Pero no vas a poder modificarlo Microsoft, como fue su última consola Puso mucha seguridad en el hardware de esa consola Así que no lo vas a poder modificar Pero lo ventajoso es de que vas a poder encontrar discos duros para esa consola originalmente de fábrica De Microsoft de hasta 500 GB que vinieron así de fábrica Y de otro modo, si quieres más Vas a poder agregarle un disco duro externo de hasta 2 TB En cualquiera de estas tres consolas Hay una lista en la página de Microsoft En donde especifica los juegos retrocompatibles para el Xbox 360 Estos juegos retrocompatibles son independientes a los juegos retrocompatibles de Xbox Series S and X Para ellos existe otra lista Que sean retrocompatibles en el Xbox 360 No quiere decir que sean retrocompatibles en el Xbox Series X and X o Xbox One y viceversa Tus grabaciones de progreso en el Xbox original no se van a poder transferir al Xbox 360 Existen maneras de hacerlo Pero no hay una manera oficial de parte de Microsoft Las maneras de hacerlo En donde requieres comprar accesorios En donde puedas básicamente usar el puerto de control de tu Xbox original Y usarlo como un USB Para que puedas ahí descargar los juegos y pasarlos a una PC Y luego de la PC a tu 360 Es un poco complejo Quizás algún día haré un video de cómo hacerlo En donde así puedas transferir tus juegos a tu Xbox 360 Y luego de ahí vas a poderlos transferir al cloud Y luego del cloud transferirlos a tu Xbox One y Xbox Series X O sea que teóricamente sí se puede hacer Solamente que es un poco complicado Si es que les sale el siguiente mensaje Es porque no tienen la actualización en su disco duro del Xbox 360 Lo que tienen que hacer es Primero descargar su perfil de Xbox Live Asegúrense que su Xbox esté conectado a la internet Ya sea por Wi-Fi o por manera de cable a internet Si es mejor háganlo por cable a internet Que es la mejor conexión estable Y así van a evitar cualquier error que les pueda salir por conexión a internet Luego de bajar su perfil de Xbox Live Y lancen el juego Les va a salir el siguiente mensaje Para que descarguen la actualización en su disco duro de Xbox 360 La actualización es de solamente 6 MB Así que va a ser bien rápido Y luego de eso ya van a poder jugar el juego retrocompatible Tienen que considerar que para hacer esto Necesitan un disco de almacenamiento conectado a su Xbox 360 Ya sea el original que viene con el Xbox 360 O uno alternativo de otra marca externo conectado a su Xbox 360 Y asegúrense de haber formateado ese disco duro externo en el formato FAT32 Ya sea en una PC o en tu misma Xbox 360 Esto aplica para todas las versiones de Xbox 360 La original, la Slim y la E Aquí les muestro donde se ubica en su disco duro de Xbox 360 La actualización para que se puedan jugar juegos retrocompatibles Ya saben que si tienen alguna pregunta déjenmelo saber en los comentarios Finalmente llegamos a la hora de la verdad El primer juego que voy a probar para la retrocompatibilidad Va a ser Soul Calibur 2 Para el Xbox original Ese juego es uno de mis favoritos Juegos de pelea de esa generación Pongámoslo Ese juego salió para el Playstation 2 Para el Gamecube Que tuvo como personaje Único para Link Si no me equivoco Personaje exclusivo Que fue para el Gamecube Fue Link De The Game of Zelda Excelente juego Me encantó bastante este juego Fue muy chévere Si tienen la oportunidad de obtenerlo Es un buen juego de pelea Como pueden ver Asegúrense de que hayan Descargado su perfil De Xbox Live Conectado al Internet Hecho el update De El Xbox 360 Para que pueda Leer juegos retrocompatibles Así que tienen que conectar al Internet Para actualizarlo Todos esos son los requerimientos Para asegurarse De que No tengan ninguna falla Cuando pongan un juego Retrocompatible En su Xbox 360 Y por cierto Tienen que tener Un Storage Un Un disco duro O O un O un USB Y si van a poner Un disco duro O un USB Que no son De Xbox Asegúrense De formatearlo ¿No? Formateenlo En la misma Xbox O si no En una En una computadora Y Asegúrense De que sea FAT32 El formato De Su disco duro O de la memoria Que van a usar Tienen que asegurarse Todas esas cosas ¿No? Y si vino Con un disco duro Original Del Xbox 360 Pues obviamente Ya van a tener Un Storage Eso es un requerimiento Y si en caso Su Xbox 360 No vino con un disco duro Y ustedes no le ponen Un Un tipo de Storage Un tipo de memoria O dispositivo de almacenamiento No va a funcionar La retrocompatibilidad Porque recuerden que Los juegos necesitan Descargarse en la consola Es una emulación Entonces Tienen que tener Un disco De almacenamiento En la consola Bueno Está bien Está muy chévere Este juego Vamos a probar Otro juego Retrocompatible A ver ¿Qué más tengo aquí? Ah Tengo Miren Uno de mis juegos Favoritos Es este de aquí Harry Potter Y la piedra filosofal Este es un gran juego En verdad Se los recomiendo Salió también Para el Playstation 1 Para el Playstation 2 Para el Xbox original Para el No soy seguro Si para el Gamecube Salió este de aquí Creo que no El No soy seguro Creo que también Salió para el Gamecube En fin La mejor manera de jugarlo Ya saben El Xbox Es un O también El Gamecube O el Playstation 2 Recuerdo que Lo tuve en Playstation 1 También Pero los gráficos No eran tan buenos Así que la mejor manera Jugarles en la siguiente generación Y pues Como pueden ver En verdad O sea Los gráficos De esta consola A pesar del tiempo Todavía se mantienen Se mantienen buenos Por cierto Me olvidé Cambiarle el idioma Estoy haciendo mi video En español Y me olvidé Cambiarle ese idioma Ahora me van a matar Por eso Lo mismo hicieron En el video Que hice de retrocompatibilidad Del Xbox Series X Lo puse todo en inglés Todo el El juego El sistema Del Xbox No me olvidé Cambiar el idioma Y pues como hago Mis videos en inglés Después O antes Me olvido Cambiar el idioma Cuando hablo español Bueno Creo que eso No se puede cortar Esto si es bastante largo Probemos otro juego Que sea más sencillo Porque ese juego Va a ser bastante largo Pero ya saben Ya están viendo La retrocompatibilidad El Xbox Vamos a ver Otro A ver Este juego De carros Burnout Es un gran juego Ese de aquí Si no me equivoco El 3 Fue el mejor No lo encontré Para el unboxing También lo tengo Pero No para el unboxing Para ese video Este Pero ese de aquí También fue muy bueno Burnout Fue tan bueno Que sacaron una secuela Burnout 2 Y sacaron el tercero También para esa generación No de bueno Después de eso Ya la franquicia Se fue como que Cayendo un poquito Pero esos Esos 3 Burnout Que salieron En verdad Fueron muy buenos Muy buenos Bueno Ahí está Comencemos Creo que este juego No tuvo las licencias De los carros Por eso sé que No ven marcas En los carros No 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 ¡Suscríbete al canal! El link en la descripción de este video es una lista final Eso quiere decir que Microsoft no va a agregar más juegos para el Xbox 360 La lista para el Xbox One y Xbox Series X y S Microsoft sí va a agregar más juegos ahí Eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video Ya saben que si tienen alguna pregunta déjenmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!